Y esto porque no escucha. Fíjate que son los cuchillos tupeques. Pero son como de una salamanca. Antes nunca iba a agarrar las lombrises de frente al jardín para ir a pescar. Y son pocas cocinadoras. Así es. Suciosa, trabajadora, estudiosa. ¿Qué más quieren? Volar de un pueblo. A ver cómo va. A ver cómo va. La carne ya está lista. Su nombre está teórico. Y qué mal que dicen cocinarme a pereza. Ay, qué horror. A mí me gusta. Incluso ver recetas nuevas y hacer cualquier cosa que hacía rica o postre. A mi hermana no le gusta mucho las vegetales. Que se sientan los vegetales. Yo le pongo que se cocine así, que sea en chiquitito. O sea, la salsa. Que no le gusta. Que no le gusta. Y agarro un pedacito. Yo le voy a matar ahí. Y agarro un pedacito. Si, ¿qué más? A mí me gusta. Hola mi familia, hola, mentiro, carnita A veces me gusta hacer pasta con pollo, crema de leche y espinacas o la puedes licuar y hacer una salsa verde O sea, hay recetas tan fáciles con marinador y pechuga, yo soñé de hecho que estaba cocinando y hacía uno en el taller aquí ¿Qué más? Salsa verde, crema de leche, al curry o con comino Pues el comino lo uso más en cerdo Hasta con carne molida, la boroñesa O guisado Gracias, gracias Se intenta, se intenta hacer las noches fresitas ¿Y a ti te gusta cocinar? O eres nomás de los que quieras, no es la comida ¿Y a ti te gusta cocinar, pal? Y a ti Mon Mo Esa Yo, sí, tu Empezadió y felicito con él después O te gustaría cocinarlo o si quieres trabajar Voy a preparar Es la propiedad de ti Te voy a utilizar para que tu otro veneno A comer, comida de Guatemala. 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 A comer, comida de Guatemala.